Las más sentidas creaciones del cancionero popular, el rico funcione, las alas maravillosas del arte y las elevadas expresiones culturales de la patria, comienzan a vivir intensamente con él. El cantar del Paraguay, para difundir y promover el arte y la cultura del país, y resaltar las grandes figuras de nuestra creación. Conduce Aníbal Benítez Navarro. Amigas y amigos oyentes de Radio Chaco Boreal, muy buenas tardes, sábado de luz, de sol, de alegría, de música, día de la amistad, felicidades a la audiencia de Radio Chaco Boreal. En el Día de la Amistad, festejamos con música, con música paraguaya. En el comando técnico, la presencia juvenil, juventud divino tesoro, Cristian García, su retorno con gloria. Claro que sí, el cantar del Paraguay iniciamos con siempre, con la estrella de nuestro programa, la música, la mejor música paraguaya. ¡Adelante, Cristian! Serenato cara, escuchábamos. Manuel González Godoy, animador, locutor, poeta, escritor de teatro, un hombre que aportó mucho a la cultura musical, a la cultura poética del Paraguay. Serenato cara, después, primavera, de Emiliano R. Fernández, letra, música de Félix Pérez Cardoso. Muchos consideran que primavera es uno de los primeros versos escrito por el poeta soldado, el poeta más querido, más popular, más exitoso del Paraguay, Emiliano R. Fernández. Estamos en invierno, pero parece primavera, por la naturaleza benigna y noble que tiene el Paraguay. El cantar del Paraguay por Radio Chaco Breal. 421 900 425 726, nuestras líneas telefónicas. Haga su pedido musical, de música paraguaya. Con mucho gusto, va a cumplir Cristian García, toda vez que tengamos, en la computadora, en la carpeta, y contemos. Con ese material es su predilección. También su intérprete favorito, siempre de música paraguaya. También recibimos mensaje al 0981-234-389. Nuestra comunicación con el mundo, www.chacobreal.com.py Igualmente, www.desdepy.com Hacer clic en Radio Chaco Breal. El cantar del Paraguay, los sábados, de 12 a 14 horas. Radio Chaco Breal. En la música paraguaya, está presente, el alma vigoroso de nuestro pueblo. ¡Música, música, 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 Cristian! Ya estamos cumpliendo, con la audiencia, con los pedidos musicales. Música paraguaya de fiesta. ¿Mimitén? De Carlos Federico Avente, la letra. La música, José Asunción Flores. Cantaba, Ricardo Flecha. Carlos Federico Avente. Médico de profesión. Poeta de vocación. Poeta bilingüe. Nació en el distrito de Isla Valle. Distrito de Areguá. El 6 de septiembre de 1915. Aún vive, para dar testimonio, de nuestra cultura, del arte, de la generosidad. Extraordinario poeta. Y, sobre todo, magnífica persona. Carlos Federico Avente. Prácticamente niño, partió del Paraguay. Pero nunca perdió sus raíces. Nunca perdió su paraguayidad, cultivando permanentemente el arte, los valores, la cultura, el idioma de su pueblo. Entre las obras de Carlos Federico Avente, encontramos, entre otros, Zapucay, en 1997. Asimismo, en verde y en rojo, a Buenos Aires, con música de César Cataldo. Peregrino del destino. Música Ramón Maciel Romero. Recuerdo de nuestro amor. Música de Epifanio Méndez Fleitas. Nostalgia de mi solar. Noche aregüeña. Ruinas de Humaitá. Rosita. Villatanita. Vime tú. Muera aún. Con José Asunción Flores. El doctor Carlos Federico Avente, está casado con Eva García Parodi. Tiene tres hijos, María Estela, María Eva y Carlos Ramón. Actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. Carlos Federico Avente, un orgullo paraguayo. Después, escuchábamos Laguna Poná, de José Magno Soler, letra y música, en la voz de América Ferreira. El cantar del Paraguay por Radio Chacobreal. Aquí la estrella es la música paraguaya. Adelante, Cristian, la fiesta continúa. La carreta, escuchábamos. Letra, letra de Juan Manuel Frutos Pane. Música, de Juan Carlos Moreno González. Cantaba, Alberto de Luque. Noche de zarzuelas, de luces, de candilejas, de éxitos. La carreta, la carreta, forma parte de la zarzuela, Paloma Pará. Manuel Frutos Pane. Autor teatral, político. Dueño de una verba encendida. Poeta, creador, nació en la capital paraguaya, el 30, el 20 de enero de 1906. 20 de enero de 1906. Y fallece en Asunción, en el año 1990. Es creador, con Juan Carlos Moreno González, de la zarzuela paraguaya. La tejedora de Ñendutí, en el año 1958. Coroshire, en el año 1959. Las alegres que Guaverá, en el año 1959. María Pacurí, Paloma Pará. Asimismo, escribió libretos de comedias, musicales y zarzuelas. Con el adio El Grande Martínez, Pacholí Raída Potí. Y con Florentín Jiménez, sombrero pirí. Y el poema sinfónico, Minascuay. Manuel Frutos Pane. La cultura, al servicio, del arte, del Paraguay. El teatro imaginario del cantar del Paraguay, de bote en bote. Más que nunca. Lleno, completo. Aforo total. Hasta en los pasillos. La platea repleta. Los palcos. Como ramilletes. De flores. Ramilletes de personas. Lageradas. Multitudinaria presencia. En el teatro imaginario del cantar del Paraguay. Muchas gracias. Muy amable. A tanta gente. Que nos alienta. Como el caso. De la calandria cordillerana. Elisabeth Rodríguez. Ahí está presta. Para ingresar en el escenario también. Al amigo, compañero, periodista, Arsenio Basualdo. Con su entusiasmo de siempre. Al guitarrero y cantor, José Ignacio Pineda Moejara. Muchas gracias. Destellando su pasión, su fuerza, su entereza. Nos acompaña desde la butaca, la señora Miriam Zambrini. Gracias por el apoyo desde Europa, de Bernardo Garcete Saldívar. El gran biógrafo de Luis Alberto del Paraná. Con su familia, la zurda de oro. Crispín Rafael Versa. Ahí está Doña Ana Ríos. También, a pesar de estar en una etapa de recuperación, el querido Juan B. Mora. En el cantar del Paraguay, en el teatro y maquinario. Un hombre de radio, de televisión. Un hombre muy querido. Con su señora esposa y su familia en los primeros lugares. Jorge Escobar, la abogada, Rocío Fernández con un mensaje. Fuerza, al mejor animador de la radiofonía paraguaya. Muchas gracias, abogada Rocío Fernández de la Maré. Muchas gracias a todas las personas que se hacen sentir por los distintos medios. Oyente, adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor Anivena. Buenas tardes, ¿con quién tenemos gusto? Yo soy Susana Amarilla, ha sido oyente de años con usted. Ah, sí, Doña Susana, un placer, un placer. Sí, Dios mío, pero a mí tiene carne, orejegüí, don Anivena. Sí, señora, muchas gracias. Porque si usted se harta de nosotros, entonces va a oicotar orejegüí y especialmente nuestros nietos. Porque ña 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 la casa se acuerde para que ellos puedan tener esos folclores. Y únicamente usted, don Aníbal, hace esas cosas. Por eso no quería estar ajena en este día tan especial. Usted es el amigo del folclore y amigo de todos nosotros que queremos a nuestra polca, a nuestro folclore nuestro, don Aníbal. Muchas felicidades y que Dios le dé fuerza como siempre. Por eso te estaba hilando a escuchar. Gracias, don Aníbal, por todo lo que hace el folclore nacional. Buenas tardes. A usted, señora, muchas gracias. Estimulante, por cierto. El corte y volvemos siempre con nuestra pasión. La música paraguaya. Hoy festejamos el Día de la Amistad. Una creación paraguaya. Un grupo de amigos. Allá en el confín del mapa del Paraguay. Se reunieron y crearon el Día de la Amistad. Bajo la batuta del doctor Guaracho. Hoy es parte del calendario internacional de la ONU. Una conquista de un paraguayo. Para exaltar uno de los sentimientos más caros, más hermosos, más bello del ser humano, la amistad. Fue por la década del 50. Muchas felicidades, Maite Ipen de Maena, desde el cantar del Paraguay Radio Chaco Obreal. En la música paraguaya está presente el alma vigoroso de nuestro pueblo. Seguimos deleitándonos con el encanto, con la belleza, con la pureza de la música de la tierra guaraní. El nombre del grupo es un homenaje al primer poemario, al primer libro de poemas de Manuel Ortig Herrero, que tuvo el prólogo de J. Natalicio González. Dúo Vargas-Saldívar. Una de las grandes representaciones de un estilo muy particular, muy especial, del artista paraguayo. Los dúos, Puraji Yodú, se le dicen guaraní. Una de las formas características y particulares que tiene un encanto especial en la interpretación de la música popular del Paraguay. El canto en dúo. Su origen es de antaño, viene de lejos. Y tradicionalmente, los cantantes se ubican frente a frente, pegado prácticamente el uno al otro. Y esa modalidad se conoce popularmente como Puraji Yodú, el cantar del Paraguay. La fiesta en Radio Chaco Obreal. Muchas gracias a la dirección de Chaco Obreal por su total apoyo a la música paraguaya, por su confianza en nuestra labor. Radio Chaco Obreal y autores paraguayos asociados APA siguen presentando la fiesta de la música paraguaya, el cantar del Paraguay. Siempre contigo escuchábamos. Cumplimos con la familia Frutos, barrio obrero de Asunción, festejando el Día de la Amistad y escuchando el cantar del Paraguay. Siempre contigo letra de un servidor de un amigo, Aníbal Benítez Navarro. Música de Cachito Vargas, cantable e interminable Chico Morel. Después cumplimos con Lucía Ley, paraguaya linda, de José Pierpaoli, Pepito Pierpaoli, la letra, la música, de Mauricio Cardoso Ocampo, los Ojeda. El cantar del Paraguay, por Radio Chaco Obreal, hasta las 14 horas. 12.53 minutos, hora banco continental. 28.4 la temperatura, en la capital, en la hermosa, en la bella capital del Paraguay. Asunción. El próximo lunes, 1 de agosto, 1 de agosto, octavo mes del año, Carrulín, Carrulín, Carrulín. Sí, señor. Para cambiar sanamente la sangre, dice la costumbre, la tradición. Caña, ruda y limón. Nada más. Caña, ruda y limón. Es el auténtico, es el verdadero. Aniquepe, muy agosto, potú, peligroso. De seguro que la querida Doña Mabra, le va a meter 7 camambú, de Carrulín. 7 camambú, de Carrulín. El cantar del Paraguay. Muchas gracias por el mensaje, del coordinador, del club de oyentes, del cantar del Paraguay. Don Aníbal González, felicidades por el día de la amistad. A toda la audiencia de Radio Chacobreal, dice especialmente, a los oyentes del cantar del Paraguay. También, la señora Blanca Esquivel, Moe Jara, Doña Blanquita. El saludo, el afecto, a todos los oyentes, del cantar del Paraguay. Aquí, la estrella, es la música paraguaya. ¡Adelante Paraguay! ¡Dale, Cristian! Monburive, escuchábamos. Pertenece, a Ina Rolón, de Ramos Jiménez, la música, la letra, de Mauricio Cardoso, Campo, en la voz, de Alberto de Luque y los amigos. Gracias por el saludo, por el afecto, de la doctora Lilian Ortega de Benítez. Cumplimos con ella, ¿verdad? Efectivamente. Gracias por el saludo, por el afecto. Muchas gracias, Cristian. A Don Calisto Acosta, Chaco Paraguayo. Muchas gracias también por el saludo, por el afecto, por apoyar, por querer, por sentir la música paraguaya. Está escuchando. Muchas gracias. Muy amable. Espectacular. Después, mi oración azul. Guarania, letra y música, de Herminio Jiménez. En una voz, muy particular, muy especial. Gloria del Paraguay. Gloria del Paraguay. Muchas gracias. Muy amable. Nuestro homenaje, nuestra recordación. 30 de julio de 1925. Nació en Villeta, una estrella del teatro paraguayo. En mi concepto, una de las mejores actrices del teatro popular de nuestro país. Simpatía, auténtica, verdadera. Yuclí me meté. También, en los roles dramáticos se lucía. Una mujer, de pueblo, sencilla, talentosa y creativa. Máxima Lugo. Cantante, dedicada totalmente al arte. Nuestra recordación, nuestro homenaje a Máxima Lugo, que llevó arte, cultura, humor, poesía. A todos los barrios de Asunción. A todos los pueblos del Paraguay, con las veladas. Me emociono cuando la recuerdo. Tan pequeñita, tan humilde, tan sencilla, y tan grande al mismo tiempo. El saludo, el afecto, a sus hijas, a su hijo. A la querida Marlene. El próximo 22 de agosto, Día del Folclore, un homenaje justo y merecido del Correo Paraguayo. Matasello, estampilla, homenaje a Máxima Lugo. Su imagen se estampará en el sello, en las estampillas del Paraguay. Y sube mi emoción, porque sus hijas, su hijo, y la Dirección Nacional del Correo Paraguayo, me honran para que en ese acto me refiera a la personalidad de Máxima Lugo y haga de maestro de ceremonia. va a ser el 22, el Día del Folclore, en el Teatro Salón de Autores Paraguayos asociados APA. Gracias al Correo Paraguayo por hacer justicia con una gran actriz, con una cantante, con una trabajadora del arte y la cultura. muchas gracias a la familia, a las hijas, al hijo de Máxima Lugo por honrarme precisamente en ese día para ser de maestro de ceremonia y referirme a la rica, a la gran personalidad de Máxima Lugo. ¡Música, música, 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 música! ¡Llega Paraguaybe! Mariposa para mí, escuchábamos. Dandrés Pereira, maestro de escuela, juez de paz, poeta, escritor, multifacético. Música de Félix Pérez Cardoso, el gran arpista paraguayo. Cumplíamos con Maure Isabel, la doctora Maure Isabel Díaz. Sí, desde España llamó. No importa dónde se encuentre, en el Japón, en el Brasil, siempre comunicándose con el cantar del Paraguay, siempre apoyando la música paraguaya. Maiteín, 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 entero, penguana. Estamos contentos, felices, un día esplendoroso para estar en familia, un sol radiante, un Paraguay, bendecido por Dios, por su naturaleza, difundiendo, la música de nuestra patria. No importa la circunstancia, las condiciones, lo importante es, música paraguaya, en primer lugar. El cantar del Paraguay, Radio Chaco Boreal, con todo el encanto, la belleza, de la música de la tierra guaraní. Gracias a tanta gente, a tantas personas, doña Luciana Irrazábal, don Marciano Páez, doña Zoraida, Zavala, doña Cristina Arjala, oyente adelante por favor. Muy buenas tardes, don Aníbal. Un placer señora, ¿cómo está usted? Pero muy bien, muchas felicidades, y gracias por lo que a mí me corresponde. Igualmente distinguida señora. Don Aníbal, mañana, domingo 31 de julio, queremos reunirnos, los oyentes del cantar del Paraguay, en la casa de la abuela, en Lambaré. Correcto. Para festejar en primer lugar, los cumpleaños del mes de julio, y para afianzar, esa amistad nacida, a través de ese hermoso programa, que usted dignamente, y muy gentilmente, está llevando adelante. Así que, vamos a recordar, el cumpleaños de APA, el cumpleaños de don Aníbal Benítez Navarro, el cumpleaños de don Marciano Páez, que fue el 3, el 5, de Cristina Alfonso, el 10, de María Amalia Montiel, el 13, de Ana de Fernández, el 25, el día del trombotista, don Santiago, Rolón, uno de los integrantes, del cuarteto de Lambaré. Así es. Así que, queremos contar, con la presencia, de todos los que, los que estamos, escuchando, sábado tras sábado, este hermoso programa, y muchísimas felicidades, a nombre de todos los integrantes, del Cantar del Paraguay, por este día, de la amistad. Muchas gracias. Un cariño, don Aníbal. Muchas gracias, muy amable, como siempre, la agenda social, del Club de Amigos, del Cantar del Paraguay. El saludo afectuoso, a todos por igual. Si no me equivoco, mi querido Cristian, antes habíamos escuchado, escuchado Paraguay, Aroja y Jú, de Cirilo Rezallas, la letra, la música, de Chinita de Nicola, cantaba, Juan B. Mora. Sí, sí señor, sí señora, si no me equivoco, el que estuvo un ratito, en la computadora, tantos mensajes, trece, diecinueve minutos, veintinueve grados, la temperatura. Música paraguaya, en primer lugar, en el Cantar, del Paraguay. Adelante Cristian. Muchachita ribereña, sosito doña Maura, letra de Alcides Roa, música de Chico Morel, cantable interminable, Chico Morel, como nunca, mensajes, mensajes, llamadas telefónicas, el Facebook, tanta gente realmente, apoyando a la música paraguaya, nos estimula, nos inyecta fuerza, levanta nuestro espíritu, y mejora nuestra buena onda. Intenso el trabajo que realiza Cristian García en ese sentido. Muchas gracias Cristian, por tu colaboración, solidaridad, y compañerismo, y tu calidad profesional. Aníbal Benítez Navarro, programa inigualable, estilo único en conducción y animación. Mi admiración, dice, por su conocimiento, y por su coraje, ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! El colega, el amigo, periodista, comunicador, amante, de la música, del arte, y la cultura de nuestro país, Mario Barrios. Muchas gracias, don Mario Barrios. Por cierto, estimulante. Después escuchábamos, maobra adorada, un homenaje, a la simpática morena, doña maobra, duro, Méndez Mancuello. Muchas gracias, doña salvadora Quiroga, de San Lorenzo. A Miguel Ángel Benítez, también de San Lorenzo. Arturo de Luque. A Don Juan, de Pané, a Abraham, Katy, de Yenbú. Muchas gracias, a tanta gente. Tanta gente, que ama, que siente, y hace posible, la vigencia, de la música paraguaya. Peixiahuateta, Aniceno Manó. ¡Adelante con la música, Cristian! Alantar del Paraguay. Camos finales, del Cantar del Paraguay, en el Día de la Amistad, el saludo del efecto, a todo de la audiencia, del Cantar del Paraguay. Al Cuarteto de Oro, de Lambaré, a Don Santiago, a Doña Antonia, a Doña Francisca, a Doña Rosa, escuchando, el Cantar del Paraguay. Muchas gracias, por el saludo, por el afecto, del joven locutor, colega, amigo, comunicador, Matías Casola, del maestro Andrés Verón. Muchas gracias, a la señora Silvia Jiménez, al líder, director, del grupo Coñaza Indiz, Richard Burgos. Gracias, Richard, por tu afecto, por tu saludo, por el apoyo. A Don Alejandro Servín. Muchas gracias, también. A la señora María Teresa Verón. a Don Pedro Gaona, a la cantante, bailarina, triunfadora, Sol María Allende, a la morena que canta y encanta, Lilian Romero. Ollente, adelante, por favor. Aníbal Benita Navarro. Un placer, señor. Anivena. Sí. Olazo deportivo. Pero qué satisfacción escucharle al concejal municipal de Asunción, el embajador del Paraguay en la República Argentina, el ministro del interior. Claro que sí. Orlando Fiorotto. Adelante. Un placer, Anivena. Salud, saludo fraternal para ti, para tu familia, y para toda esta familia de que componemos los oyentes de tu espectacular programa sabatino, mi querido Anivena. Muchas gracias, don Orlando, pero qué satisfacción realmente. ¿Vos sos de Cerro Porteño? Sí, yo soy cerrista. Bueno, te cuento, te doy una primicia, el radio está cubreado. Sí. En el programa de Aníbal Benita de Gran Ciclón, el miércoles 10 va a ser homenajeado. Ah, se cortó, pero puede volver a llamar. Quedamos en el misterio como los teleteatros, como los radioteatros. Ven, y Gusto, ya ve, te dice, el próximo capítulo. Pero va a volver y vamos a ver lo que nos va a señalar el querido Orlando Fiorotto siendo senador de la nación. Hizo posible que los restos mortales de Emiliano de Fernández descanse junto a los héroes como héroes de la patria, héroe civil, héroe militar del país, Emiliano de Fernández. A muerte con el cantar del Paraguay, con tu estilo, no digo que sea el mejor, pero nadie iguala, Lilian Cardoso Lambaré. Muchas gracias, realmente, a tanta gente, amiga. Música, 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 y después volvemos. Música, 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 mi querida Cristian, yo fui yo, Serenata triste escuchábamos, de Juan B. Mora, por Juan B. Mora y los indos latinos, antes, a orilla de un arroyuelo, de Emilio Baezken, y Leonardo Alarcón, una joya, de Radio Chaco Boreal, de los archivos de Radio Chaco Boreal, en la voz, del gran Emilio Baezken. que satisfacción, que honor, para esta generación, escuchar, a Emilio Baezken, a orillas, de un arroyuelo, espectacular. Sabemos, de tu amor, a nuestro querido Paraguay, de tu pasión, por la cultura, y por el arte, de nuestro país, la dedicación, que pones, para la realización, de cada programa. Te apoyamos a muerte, dale, fuerza y siempre adelante, Olga, Teresita Cardoso, la bella secretaria, y José Félix Benítez Cardoso, que comenzó el cantar del Paraguay, como productor, cuando tenía 10 años. Apoyo total, porque sabemos, lo que vales, lo que sos, como profesional, como intelectual, y como persona. Gracias, a mi familia, muchas gracias. Y gracias, a mi gran familia, del cantar del Paraguay, a la gran audiencia, de Radio Chaco Boreal. Las circunstancias, no nos cambiarán, seguiremos difundiendo, música paraguaya, de todos los actores, de todos los compositores, de todas las generaciones, de todos los intérpretes, sobre las pequeñas mezquindades, sobre las pequeñas luchas, está, el arte, la cultura, la música, el Paraguay. Arriba Paraguay, adelante. Bella Vista Norte, escuchábamos, seguimos cumpliendo, con la audiencia, Asunción del Paraguay, de Emiliano R. Fernández, y Santiago Cortesi, Asunción del Paraguay. Por la voz del Paraguay, Aníbal Lovera, y anticipamos nuestro homenaje, a la capital paraguaya, a la querida Asunción, madre de ciudades, la noble, la ilustre, cuna de la libertad de América. Qué orgullo, serás un seño, serás de Asunción, República del Paraguay. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes para todos, muchas felicidades y bendiciones, por el día de la amistad, deseo escuchar serenata, cariño de siempre a la abuela, con mucho gusto a la abuela. Claro que sí. Bendiciones, para ti, para Radio Chaco Boreal, para la audiencia en general, Pollo Puff, en el día de la amistad. País Santos, muchas gracias, País Santos, por acompañarnos. Un día especial, un día festivo, un día de sentimiento, un día de emociones, un día de música paraguaya. Adelante, Cristian. Cenenata, escuchábamos. Para mí, la mejor canción creada, por el gran paraguayo, Epifanio Méndez Fleitas. Cantaba, el tenor paraguayo, Jorge Castro. Cumplimos, con la querida abuela. Nos vamos, así como comenzamos, con música, con la estrella, de nuestro programa. En tus redes, solicitó de concepción, Doña Zoraida Zavala. Letra de un servidor, Aníbal Benítez Navarro. Música de Chico Morel. Canta el interminable, Chico Morel. Volveremos, el próximo sábado, siempre, con nuestra alforja, de música paraguaya. Que Dios, nos bendiga a todos. Viva, viva, ¡Viva el Paraguay! Música de Chico Morel. Música de Chico Morel.